Gracias, señora vicepresidenta. Su vida laboral se para en seco. 33 años, 2 meses y 2 días. Detrás, el vacío. Detrás, muy pocos años por cotizar. La angustia de no poder hacerlo estando tan cerca, estando trabajando toda la vida, toda la vida. Y solo a unos meses de poder hacerlo, de poder conseguirlo, de esas merecidísimas vacaciones indefinidas, y no se puede conseguir. La angustia que les produce esta situación les ahoga. Quedarse sin empleo a las puertas de la jubilación es un problema de dimensiones mayúsculas, ya que muchos parados mayores de 55 años pierden su trabajo con una pequeña indemnización que no les cubre hasta la edad de jubilación, lo que les hace buscar un nuevo trabajo que en muchos casos, desgraciadamente, nunca llega. Según los datos del servicio público de empleo estatal, más del 21% de los desempleados es mayor de 55 años. Durante el periodo del 2007 al 2016, el número de desempleados en este colectivo ha crecido un 322%, una cifra muy alejada del 143% que ha crecido en general. Los demás de 55 han pasado de ser 137.000 parados en esa edad a 580.000. Queda reflejado el peso de este colectivo en el total de parados. En el 2007 reflejaba un 7,4%, en el 2016 un 12,9%. El colectivo docente, como bien sabemos, es un colectivo feminizado y, como tal, si sales de él siendo mujer, además, la realidad a la que te enfrentas es mucho peor. Según la EPA, en 2016, las mujeres siguen estando por encima de los hombres como demandantes de empleo. Y especialmente difíciles en el caso de aquellas que tienen más de 55 años. 120.000 mujeres entre 55 y 59 años llevaban más de dos años en el paro al final del 2015. El número de paradas para su grupo de edad no ha dejado de aumentar desde el 2005, cuando eran 11.000. Especialmente en el caso de las mujeres, pero también en el colectivo. En este colectivo de mayores de 55 años es de especial protección por su mayor vulnerabilidad. Y también en nuestro ámbito, en educación, señor conseller, para su protección, otras comunidades autónomas optan por determinadas medidas. En País Vasco, por ejemplo, los profesores mayores de 55 años con 15 años de experiencia acreditada pueden seguir trabajando hasta asedas de jubilación. En las comunidades como Canarias, Andalucía o Cantabria lo pueden hacer con 5 o 10 años. En Madrid también se les ofrece alguna condición especial a los profesores mayores de 55 años. Seguro, conseller, que estamos de acuerdo en apelar y buscar fórmulas consensuadas con el colectivo de mayores de 55 años y el resto de interinos para asegurar la estabilidad de esta plantilla. Seguro que estamos de acuerdo. Saludamos desde aquí al colectivo de profesores interinos de mayores de 55 años que están esta tarde con nosotras. Y seguro que también encontramos consenso entre todos los grupos de aquí para lograr esa estabilidad y esa ampliación en las plantillas de nuestros docentes. Encontraremos ese consenso. Es un primer paso, pero también seguro que no vamos a encontrar consenso en la forma de cómo llevarlo a cabo. También hay que decir que no deberíamos encontrarnos en esta situación. Durante los últimos 20 años aquí ha estado gobernando un partido político, el Partido Popular, que ha podido evitar que llegásemos a esta situación. Ha tenido muchísimas herramientas a su alcance para evitar que nos encontrásemos en esta situación. Y no solo ha perjudicado a este colectivo, no solo ha creado este colectivo de interinos, este colectivo que también luchan ahora de interinos de mayores de 55 años, sino que además ha mermado nuestra educación con ellos y en general. Bien, hay normativas europeas que dicen que es un colectivo de especial vulnerabilidad y que se les ha de proteger. Y mi pregunta es la siguiente. Señor conseller, ¿piensa tomar alguna medida para la protección de este colectivo de los interinos mayores de 55 años? Muchas gracias. Gracias, señora Minguez.